Málaga 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 en mi corazón canta esta canción. Malagueña de ojos negros, hermosa flor, Malagueña es tuyo mi amor, que me tiene herido tu aire de altivez y tu morena de... Malagueña yo recuerdo el dulce sol, de tus palillos y de tu canción. Sigue el embrujo de tu fuego abrazador, Malagueña yo quiero tu amor. ¡Ay, Malagueña! 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 Yo quiero tu amor. ¡Ay, Malagueña! ¡Ay, Malagueña! ¡Ay, Malagueña!